1 de noviembre. Solemnidad de todos los santos. Del Evangelio de Mateo 5, 1, 12. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Acabamos de escuchar un plan de vida ideado por Jesús para cada uno de nosotros. Un plan de vida que choca frontalmente con los planes del mundo. Y a la vez va a ser una referencia para todos nosotros, porque nos va a cuestionar sobre cómo vivimos. Jesús habla de la felicidad. Son felices aquellos que viven en actitud de pobreza de espíritu. Quienes desde la templanza de ánimo y la serenidad aceptan situaciones y saben orientarlas. Quienes aspiran a un mundo donde la justicia, la verdadera justicia, reine de verdad. Son felices así hasta ocho puntos para reflexionar. Ocho puntos que están encontrando en nuestros días, como en los días de Jesús, auténticas contraofertas. O sea, llamadas a hacer lo contrario. Dichosos los que tienen una buena cuenta corriente. Los que se pueden comprar el último modelo. Los que siempre triunfan a costa de lo que sea. Los que son aplaudidos. Los que disfrutan de la vida sin escrúpulos. Los que se desentienden de los problemas. Jesús ha puesto nuestro sentido de felicidad en crítica. Ha dado un vuelco total a nuestra manera de entender la vida. Y nos ha descubierto que estamos corriendo en dirección contraria. La verdadera felicidad es algo que uno se la encuentra de paso. Como fruto de un seguimiento sencillo y fiel a Jesús. ¿En qué creer? ¿En las bienaventuranzas de Jesús o en los reclamos de felicidad de nuestra sociedad? Tenemos que elegir entre estos dos caminos. O bien tratar de asegurar nuestra pequeña felicidad y sufrir lo menos posible, sin amar, sin tener piedad de nadie, sin compartir. O bien amar, buscar la justicia, estar cerca del que sufre, aceptar el sufrimiento que sea necesario, creyendo en una felicidad más profunda. Uno se va haciendo creyente cuando va descubriendo que el hombre es más feliz cuanto más ama, incluso sufriendo. Que descubre que si no ama y por lo tanto no sufre, la felicidad se le escapa como agua entre manos. Es una equivocación pensar que el cristiano está llamado a vivir fastidiándose más que los demás, de manera más infeliz que los otros. Ser cristiano, por el contrario, es buscar la verdadera felicidad por el camino señalado por Jesús. Una felicidad que comienza aquí, aunque alcanza su plenitud en el encuentro final con Dios. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.